Hace unos días atrás, Rusia decidió suspender de manera temporaria por lo menos el acuerdo de granos. El acuerdo de los cereales que le permitía a Ucrania a partir del mes de julio hasta noviembre poder exportar justamente todos sus cereales a países pobres, principalmente entendiendo que el 30% de la producción de granos en Ucrania es para exportación de forma internacional. Seguramente se acuerdan que tuvo que intervenir la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo que intervenir Turquía para que se puedan marchar, si se quiere, los barcos cargueros con granos a los distintos países y que de esta forma, en cierto punto, también lo beneficia Ucrania para poder adquirir divisas en una economía muy golpeada. Y a raíz de esta suspensión es que Biden habló, porque dicen que acusan a Rusia de convertir los alimentos en armas a raíz de esta suspensión de este acuerdo. Vamos a citar puntualmente un comunicado que tuvo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a Dream Watson, donde decía que Rusia está nuevamente tratando de usar la guerra, que comenzó como un pretexto para convertir los alimentos en armas, impactando directamente a las naciones necesitadas y también a los precios mundiales de los alimentos. Y de esta forma, exacerbando la crisis humanitaria y la inseguridad alimentaria, que ya de por sí son graves. ¿Se acuerdan del golpe que tuvo a los precios en todos los cereales, en todo lo que tiene que ver con conservas, cuando no se podía, justamente, comercializar por parte de Ucrania al mundo sus granos? Bueno, otra vez estamos cerca de que vuelva a sentirse un cimbronazo de esta índole en materia de economía internacional. Hay más sobre comunicados porque también tenemos lo que dice la otra parte, el Ministerio Ruso de Defensa, que se explayaron a través de Telegram, donde dijeron que considerando la acción terrorista del régimen de Kiev con participación de expertos británicos contra la flota que tenemos en el Mar Negro y contra buques civiles que brindan seguridad a los corredores granos, Rusia suspende su participación en la aplicación del acuerdo sobre estas exportaciones de productos agrícolas desde puertos ucranianos. Y este acuerdo, que fue alcanzado el 22 de julio, ya no corre más. Gracias. 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 Gracias.